Unas 47 familias productoras de miel, polen, cera de abeja, jalea real, apiterapia, línea cosmética y medicinales Zabalito de Cotobrus se benefician con el desarrollo y acompañamiento del proyecto socioproductivo de la Asociación de Desarrollo Específica para la Producción de Apicultura de Zabalito. Esto como parte del resultado de una inversión de 630 millones de colones que se ejecuta en el marco del programa Tejiendo Desarrollo. En una primera etapa Dinadeco invirtió 32 millones de colones para la construcción de una planta de procesamiento, un aula de capacitaciones y una oficina. Para una segunda etapa la institución dispuso 98 millones de colones para la ampliación de instalaciones que incluye comedor, baño adaptado a la ley 7600, vestidores, dos módulos de producción, área de almacenamiento y despacho, tienda para venta de productos, oficina para reuniones, dormitorio y bodega, que incluye un área constructiva de 367 metros cuadrados. Por su parte, Judesur aportó para la primera etapa el proyecto 72 millones de colones que fueron invertidos en equipo para la planta de proceso, capacitación, asesoría técnica. Durante la segunda etapa se destinaron 317 millones de colones al establecimiento de 3.000 colmenas, con su plan de mantenimiento, transporte y comercialización. Mientras tanto, el IMAS invirtió 25 millones de colones en la construcción de infraestructura y equipamiento de laboratorio y planta para la producción y comercialización de productos de línea cosmética y medicinal a base de la cera y de la miel. Mediante el programa de fomento a la producción y seguridad alimentaria, el INDER facilitó insumos y herramientas durante los años 2015, donde invirtió 5 millones de colones, en el 2016 14 millones de colones y en este 2017 5 millones de colones. El MAC invirtió durante la primera etapa 26 millones de colones en la compra de un camión, tordos, mesas, sillas, secadores y extractores pelón y en el laboratorio de inseminación instrumental de abejas. El aporte de la Municipalidad de Cotobrús fue de 45 millones de colones destinados al convenio de terreno, diseño de planos y presupuestos. ADEPAS es un proyecto que beneficia de manera directa a 47 familias y a 124 personas asociadas, de las cuales el 75% se dedica a la apicultura. Es un proyecto que beneficia a toda la comunidad, mujeres, hombres y niños, tanto así que en una asamblea lograron convocar a 200 personas y todos quieren ser parte de ADEPAS.